Estamos acá con Gianni Sibona con sus historias, ¿no? Y esta es hermosa porque es una historia absoluta de superación de un nene que ha sabido poder... Que luchó desde muy chiquito. Desde muy chiquito, ¿no? Para lograr lo que quiere. Así que contanos. Es la historia de Fran. Fran tiene 13 años, nació en Ledesma, Jujuy, y hasta los dos años no descubrieron los médicos que él era sordo. La mamá lo trajo a Buenos Aires, en ese momento quería conseguir un implante coclear. Bueno, recurrió a las cámaras de TN, en su momento lo consiguieron, y después se infectó el implante y él aprendió lengua de señas. A los 10 años le dijo a su mamá que él se quería cortar el pelo porque era un varón trans. Y bueno, hace unas semanas consiguió la rectificación del documento, pero lo más interesante de la historia que dice Vanina, su mamá, y que nos cuesta a Fran, a Somos Familia, es su historia de lucha por ser quien quiere ser y por además luchar por otros chicos y por la inclusión, porque él dice yo soy un varón trans sordo. ¿Vemos la historia? Qué maravilla, ¿no? Me encanta esto de que los chicos puedan decir qué son, qué se sienten, luchar por ellos, y que todo el tiempo estamos contando historias nuevas, ¿no?, de nenes muy chiquitos que logran tener la identidad con la cual se identifican, lo que sienten que son. Así que está bueno, ¿no?, que esto ya empiece a ser una noticia, no sé si común, pero que cada tanto podemos contarla. Así que vamos a conocer la historia de él. Me llamo Francisco y mi apellido es Carrizo. Yo ahora tengo 13 años. Cuando nací era el año 2006 y nací en la provincia de Jujuy. Bueno, soy una persona sorda y yo me sentía que era muy complejo comunicarme. No pudieron inmediatamente diagnosticar su sordera, recién a los dos años se lo detectaron. Nos vinimos a vivir a Buenos Aires, en ese momento no teníamos trabajo en blanco, no tenía obra social, Fran, y recurrimos a las cámaras de televisión, en las que nos hizo una entrevista a Santos Biasati, y de ese modo conseguimos el implante coclear. ¿Qué le pasa a Belén? Belén es hipoacúsica. Ella se lo detectaron a los dos años. Yo me sentía trans, ya me sentía trans. Yo me sentía que no era una mujer. Me sentía confundida también un poco, pero no le podía decir a mi mamá porque sentía que se iba a enojar, así que lo guardaba como un secreto. Siempre, desde muy chiquitos, supimos que algo pasaba, que Belén no era una nena feliz. Cuando Fran tenía 10 años, teníamos un evento familiar y fue la primera vez que Fran me pidió ir vestido a ese evento como varón, lo que él dijo varón. Decía, no, ropa de chica no me quiero poner, no me identifico con eso. Entonces busqué en internet, a ver, estuve viendo modelos de ropa y le mostré a mi mamá. Mi mamá me dijo, sí, obvio, te compro esa camisa. Bueno, me la compró, me vestí así y fui a la fiesta. Y esa noche fue un cambio y hubo un vuelco total porque en el transcurso de la fiesta Fran se quiso volver a casa muy angustiado porque lo que él me decía es que necesitaba ir al baño, algo tan simple como para cualquier mortal que es ir al baño y que él no podía ir al baño porque él no podía ir al baño de mujeres. Viene ahí, hace poquitito lo cambié y ahí dice que soy un varón. Mi familia me apoyó mucho, luchamos todos en conjunto hasta lograr eso. Yo estoy muy contento y siempre estoy diciendo, ay, me preguntan, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste el DNI? Y bueno, por luchar. Así que por fin ahora, gracias a ella, puedo tenerlo. La verdad que yo a veces me siento muy chiquitita al lado de él porque es increíble todo lo que él nos enseñó desde que nació. Me enseñó millones de cosas, primero con su sordera, después con su lucha para hacerse entender dentro de una sociedad que ignora por lo general a las minorías. Fram siempre luchó por comunicarse y después luchó porque se lo respete y entienda y hoy por hoy la lucha que lleva adelante levantando la bandera de los niños y adolescentes trans. ¡Gracias!